buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta noche gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que tiene más de 208 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial de confidencial y 100% noticias y les pedimos su respaldo para exigir el levantamiento de la censura que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este programa se pueda difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta mañana anunció su candidatura para presidente de cosep el presidente de la unión nacional de productores agropecuarios michael hilly actual vicepresidente del cosep y miembro de la alianza cívica de manera que en este momento existen dos candidatos mario janón presidente de anifoda y mike hilly presidente dupanik para competir por la presidencia que durante 13 años ha mantenido josé adán aguerri en el cosep la competencia en el liderazgo del cosep es necesaria para la renovación del liderazgo empresarial pero lo más importante será conocer qué proponen los candidatos a los gremios y al país para sustituir el fracasado modelo corporativista con la dictadura con una alternativa democrática para el sector privado y para el país y en los próximos días esperamos que puedan debatir sus propuestas en este programa esta noche hablaremos sobre la expansión de la pandemia del covid-19 en nicaragua que según el ministerio de salud ya estaría disminuyendo alcanzando 91 muertos pero el observatorio ciudadano registra 20 veces más fallecidos que las cifras oficiales entrevistaremos a los epidemiólogos leonel argüello y rafael amador miembros del comité científico interdisciplinario que ha sido la principal fuente de información educación y orientación sobre la crisis sanitaria les presentaremos la demanda de centenares de nicaragüenses trabajadores de cruceros turísticos internacionales la mayoría originarios del caribe que se encuentran varados en la isla de gran caimán y en otros países y no pueden regresar al país por el impedimento del gobierno hoy 8 de julio se cumplen dos años de la masacre perpetrada por la policía y paramilitares en la llamada operación limpieza de carazo en los municipios de diriamba dolores y no tepe les presentaremos el reclamo de justicia de la madre de josué mojica uno de los jóvenes asesinados cuyo crimen continúa en la impunidad hablaremos con dos jóvenes escritores fátima villalta y josé adiak montoya que se encuentran exiliados en méxico y al final del programa la caricatura animada y comentada de pedro javier molina el caricaturista de confidencial empezamos con el reporte de las noticias del día el comisionado general en retiro de la policía nacional diógenes cárdenas jefe de seguridad del cardenal leopoldo brenes falleció este martes por afectaciones asociadas al cob y 19 según informaron diversas fuentes diógenes cárdenas acompañó por 25 años al cardenal brenes y además era presidente de la federación nicaragüense de boxeo aficionado el comisionado general en retiro falleció en el hospital de la policía carlos roberto huembes donde fue ingresado dos semanas antes fuentes vinculadas a la institución policial confirmaron a confidencial el contagio por kobe 19 de al menos 500 agentes activos de la policía sin embargo los de mayor rango son asistidos en el hospital de la institución mientras que los de bajo rango son enviados a sus casas con el tratamiento sugerido por el minsa el presidente de la unión de productores agropecuarios de nicaragua upanik michael hilly lanzó este miércoles su candidatura a la presidencia del consejo superior de la empresa privada cosep constituyéndose de esa manera como el segundo candidato que busca dirigir esa entidad gremial liderada por josé adán aguerri desde el 2007 al anunciar su candidatura hilly declaró que para lograr un cambio y transformación del país es necesario no quedarse esperando a que alguien más lo haga y además destacó su participación desde el cosep en el trabajo por una salida pacífica a la crisis nacional desde 2018 el miércoles pasado el presidente de la asociación nicaragüense de formuladores y distribuidores de agroquímicos anifoda mario janón anunció su postulación mientras el actual presidente josé adán aguerri aún no confirma si buscará o no una nueva reelección en el cargo el comité internacional de la cruz roja en nicaragua alertó que un grupo de personas están suplantando su identidad con el fin de reunir información personal de los presos políticos excarcelados y otras víctimas de la represión de 2018 los sujetos usurpadores estarían llamando por teléfono a las víctimas para ofrecerles ayuda humanitaria o asistencia económica a cambio de la entrega de datos personales queremos aclarar que el comité internacional de la cruz roja no tiene programas de asistencia ni brinda apoyo económico de ningún tipo en nicaragua cita un comunicado de la institución el ministerio de salud de el salvador publicó en su página web una convocatoria para la contratación de personal médico extranjero para atender la crisis sanitaria del covid 19 la primera información que circuló hablaba de una convocatoria exclusiva para médicos nicaragüenses sin embargo la asociación médica nicaragüense aclaró a través de un comunicado que era una convocatoria abierta para médicos extranjeros por su parte médicos salvadoreños afirman que no necesitan personal externo para atender la pandemia y denuncian falta de condiciones para combatir la covid 19 en ese país milton brisuela presidente del colegio médico de el salvador explicó a confidencial que en el país centroamericano desconocen por qué se hizo la convocatoria cuando ahí tienen médicos que podrían contratar para suplir las plazas que se necesitan en confidencial punto com punto ni le invitamos a leer sobre el lanzamiento de nuestro programa de membresía conozca los detalles de este proyecto pionero para mantener nuestro contenido periodístico libre y gratuito a la vez que le invitamos a formar parte de la comunidad en apoyo al periodismo independiente en nuestro canal de youtube te invitamos a ver el vídeo el último repliegue un marchista solitario y clases de geografía en el vistazo satírico de las noticias del momento en la última mirada news esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora vamos al análisis de la pandemia del covid 19 que según las cifras oficiales del ministerio de salud se estaría aplanando la curva de contagios y disminuyéndose el número de fallecidos cada semana aunque el observatorio ciudadano muestra una tendencia contraria de incrementos nos comunicamos con los doctores epidemiólogos jonel arguello y rafael amador miembros del comité científico interdisciplinario del informe semanal que brindó ayer el ministerio de salud muestra una tendencia a la disminución de los contagios semanales ahora hablan de 327 mientras que el número de fallecidos que en el registro oficial alcanzó un punto máximo de 18 el 26 de mayo ayer martes 7 de julio registraron 8 como interpreta la información oficial bueno en primer lugar en cualquier información o no la tiene que comparar con otros países en centroamérica todo va para arriba nadie indica que nicaragua puede ir para abajo es más nicaragua debería ir más arriba porque no tenemos ningún tipo de intervención que la pueda parar entonces lo que normalmente nosotros hacemos para tratar de acercarnos un poquito más a la realidad es comparar con los datos del observatorio ciudadano del covid 19 y encontramos que el observatorio te da tres veces más casos de enfermos que lo que el gobierno te plantea y te da 23 veces más fallecidos que lo que las cifras oficiales dan obviamente el observatorio no es la realidad todavía se queda chiquito o sea que hay mucho más enfermo y mucho más fallecido de lo que estamos viendo en esas cifras ahora rafael cuando uno ve los propios datos del observatorio si hay 7 mil 400 sospechosos de contagio y 2 mil 846 fallecidos estamos hablando de una tasa de letalidad altísima del 28 por ciento puede ser realista esta tasa comparable con otros países como dice leonel o habría también un subregistro del número de contagios en esos datos del observatorio no definitivamente hay un subregistro porque como se ha insistido en muchas ocasiones este esfuerzo muy importante que se está haciendo desde el observatorio está limitado por la fuente de información que se dispone no entonces esto hay que considerarlo como un referente importante pero no que señala realmente el comportamiento de la realidad es decir hay que ver también que el observatorio tiene acceso a mayor información cercana a los grandes núcleos urbanos sobre todo la área del pacífico y el centro norte del país pero todas las regiones del interior todas las comunidades rurales todas las comunidades indígenas el acceso a la información oportuna y de calidad ahí es mínimo pues entonces estamos teniendo un sesgo de información por un lado por además de eso una falta de información que nos refleje la realidad de una manera más objetiva entonces pero de nuevo se sirve de referente yo quería tener la oportunidad para comparar vos mencionaste la tasa de letalidad de 28 a nivel nacional en el caso de managua anda en 26 matagalpa estelí y no pega ante entre 18 y 20 pero la rán anda en 52 la rax anda en 32 chinandega anda en 41 y en masaya en 39 es decir prácticamente toda esa excepción del triángulo del norte matagalpa y no pega y estelí y están arriba de la media de lo que se define como la media nacional de letalidad que es de 26 perdón de 28 pero esto te da una idea uno que está impactando en la mortalidad en las comunidades que se logra captar de nuevo esto insisto son de las ciudades costeñas en la parte de la racla ras y de la parte de del del país pero que tiene más características urbanas en el interior en las comunidades las enfermedades vos donde preguntas ha habido casos aquí que ustedes han conocido que tienen esta característica la gente empieza a llorar hermano porque en cantidad de personas que ellos conocen porque entre más cercanos estás a la comunidad ya no son cifras son caras con nombre y apellidos y entonces que fulanito tal que trabaja en tal parte ya tiene rato no venir y me contaron que su familia etcétera o sea está ahí por donde toques salta puso como interpretan ustedes las acciones del gobierno y del ministerio de salud es decir los datos que presentan ofrecen una tendencia a la baja pero por el otro lado hay acciones del gobierno que siguen promoviendo aglomeraciones masivas en otros casos han suspendido a ciudades como la del repliegue la semana pasada y luego aparece el ministerio de salud presentando equipos para unidades de cuidados intensivos y respiradores y también otro tipo de acciones que dan a entender como que se están preparando para un crecimiento de la misma epidemia y en el bueno efectivamente fíjate que en las proyecciones que hace el imperial college de londres básicamente te dice que aquí nosotros vamos a llegar a los puntos más altos y eso van ajustándolo ahora porque en dependencia de los datos oficiales ellos se basan en datos oficiales por lo tanto obviamente se están el panorama que presentan en base a eso y plantean que a finales de julio y comienzos de agosto es donde vamos a tener el pico más alto pico que se va a sostener producto de todas estas con estos contagios que se están promoviendo hay que recalcarte que en el mundo hay tres lugares que ya se clasificaron como de mayor riesgo el primero es los hospitales y las unidades de salud por la mayor carga viral por la concentración del virus el segundo lugar son las aglomeraciones molotes o grupos de gente es el segundo lugar más peligroso para contagiarte con el virus y el tercero son los buses verdad que lamentablemente aquí no se ha tomado ninguna medida como en otros países que comenzaron a andar nada más pasajeros en un asiento vacío después pasajeros nadie iba de pie todo el mundo con mascarillas y con careta facial se lavaban las manos desinfectaban el bus nada de eso estamos haciendo aquí entonces si vos no estás haciendo medidas de intervención para luchar contra la epidemia para tratar de controlar los casos y lo que estás haciendo es lo contrario lo que tienes que esperar es más casos más complicados y más fallecidos pero también hay doctor amador acciones del gobierno que indican que están dotando de equipos a los hospitales a los hilais y en algunos casos incluso de medicamento si uno revisa las acciones que el ministerio de salud está haciendo en los últimos siete días deberían de ser las cosas que se deberían de haber hecho al inicio cuando se detectó el primer caso e incluso antes en esta última semana el ministerio informó de la construcción y reequipamiento de unidades específicas para atender el COVID además de eso empezó a capacitar a personal de salud en el manejo y abordaje del COVID cosa que se debería haber hecho hace dos o tres meses atrás comenzó a prohibicionarse de hidroxicloroquina de una donación que entregó el gobierno de la India y Rusia entregó un donativo de pruebas, máscaras y guantes o sea se están preparando o más bien la pregunta sería si el asunto va para abajo para que se están preparando ya con la experiencia que se ha desarrollado y se va para abajo se pudiera manejarse mayor inversión por así decirlo el futuro del comportamiento de la enfermedad pero la verdad es que se están reforzando como dice Leonel se han cancelado se han cancelado actividades extremadamente icónicas para precisamente evitar la aglomeración de gente en algunos momentos porque si han habido actividades más pequeñas con aglomeraciones de gente dispersas en todo el país pero esta icónica si se está tomando una nueva modalidad entonces la pregunta es en verdad que ellos tienen una información que no están compartiendo pero se están preparando para un escenario más complicado la realidad obliga a pensar de que la situación está si no estable con riesgo a aumentarse y en muy corto plazo y eso quería retomarlo porque precisamente al no dar un mensaje claro un mensaje contundente a sus conciudadanos de cuál es la verdadera situación permite a la población a la cual ha costado mucho llevar a un nivel de actitud de responsabilidad y un comportamiento solidario para no contagiar a otros bajar mucho la guardia y tener el comportamiento que pudieran ser de riesgo por ejemplo vos salías a la calle y pareciera que todo está en relativa normalidad el tráfico se ha incrementado las paradas de buses se están comenzando a conglomerar entonces como que la población está comenzando a bajar su comportamiento responsable y esto obedece en alguna medida porque no hay una contundencia en el mensaje oficial de que existe un riesgo enorme de tener una segunda ola por favor veamos lo que está pasando en Estados Unidos ahorita por ejemplo lo que está aconteciendo en Brasil etcétera cuando uno consulta a los médicos que están en los principales hospitales de referencia que son una especie de termómetro también de la epidemia el hospital alemán el Bellespais el EODRA de León o el hospital de España de Chinandega lo que están diciendo es que el número de pacientes hospitalizados ha disminuido donde antes estaba un hospital saturado con 300 pacientes ahora hay 100 pacientes COVID que es una gran cantidad donde antes fallecían 10 diarios están falleciendo 5 todos los días no a la semana como dice el Ministerio de Salud y la interpretación que mucha gente dice es que bueno es que la gente se está quedando en casa es cierto eso Lionel y cuál es el riesgo de contagio para las familias que deciden enfrentar qué es más qué es más seguro para una familia quedarse en casa o ir al hospital si hay varias cosas que explican esto cojo hipótesis que pudieran explicar esto en primer lugar nosotros no teníamos experiencia para abordar esta epidemia teníamos la experiencia de lo que conocíamos de afuera entonces a veces los hospitales cambian criterios de ingreso posiblemente una de las hipótesis pudiera ser que cambiaron el criterio de ingreso no están ingresando a todos los pacientes no se pudiera hacer una aplicación la otra es que la misma población cansada de que no le den información de no saber si le van a entregar el fallecido sin poder verlo etcétera sin ninguna foto sin nada también han optado por mejor quedarse en casa y a partir de quedarse en casa darle el cariño pues que no puede recibir en el hospital obviamente y ver lo que dios quiera pues y tratar de hacer hasta donde lo humanamente posible pueden hacer ello y auxiliándose digamos con algunos médicos y médicas a través de las líneas de consultas gratuitas que tenemos en el país otra otro tercer fenómeno que puede estar pasando en en esto también es el hecho de que el el mucha gente que optaba por ir al hospital digamos si sentía alguna cosa se dieron cuenta dejaron de ir al hospital o se dejaron de ver el hospital como el lugar que les iba a solucionar el problema lamentablemente la gente está viendo el hospital como como el lugar de problemas no el lugar que le puede solucionar el problema la otra cosa que yo creo que influye también es hay una campaña de automedicación horrorosa como nunca le he visto yo en más de 43 años de ejercicio profesional es tremenda o sea a tal grado inclusive de que hasta rótulos de ivermectina se han puesto en la carretera miran palabras que son enredadas ivermectina metasoxanida acitromicina está difícil pronunciarla pero para la población se lo saben así y entonces la gente se está automedicando dice si voy a ir al minsa para que me den lo mismo porque al final de cuentas te lo dan hasta bonito en computadora y te lo bien clarito que es lo que tienes que hacer y ya te dan el paquetito en vez de ir al ministerio de salud para que voy a ir si me puedo automedicar yo si ya sé cuál es el medicamento que están dando de acuerdo a la experiencia profesional que tienen ustedes con pacientes que se han quedado en casa cuál es digamos la principal recomendación el hogar puede ser también una fuente de contagio o hay realmente maneras para brindar esa atención que se necesita y únicamente en último momento con requerimiento de oxígeno o de otro tipo de necesidad de llevar a ir al hospital la población y el personal de salud hemos aprendido mucho en los últimos dos meses sobre el comportamiento de la enfermedad si recordamos al inicio se hablaba de una enfermedad especialmente pulmonar que mataba por la asfixia y por problemas de los pulmones y que toda la terapia estaba dirigida a garantizar cuidados intensivos y los equipos para ayudarle a ventilar a la persona incluso se hacían enormes inversiones en otros lugares para manejarlo así el problema pero después nos dimos cuenta sobre todo después de las autopsias que hicieron los italianos que nos enseñaron que el comportamiento de la enfermedad era diferente que era más sistémica afectaba más órganos que los pulmones pero que se podía identificar de manera más temprana el inicio de las afectaciones severas y se podía comenzar a trabajar sobre esas afectaciones de manera más temprana y teniendo ya en cuenta las personas quienes eran la población más vulnerable a desarrollar esas manifestaciones más severas podían comenzar a organizar cómo prepararse a atenderse con sus médicos no necesariamente en el hospital sino a través de telemedicina y otros medios que te permite la tecnología moderna y entonces se comenzaban a monitorear a aquellos que podían ser de mayor riesgo mediante la oxígena en medir la saturación de oxígeno en la casa y eso disparaba la alerta ya no tenía que estar el médico el personal de salud encima del paciente sino que la misma familia la misma persona podía monitorearse sabiendo que él era una persona de riesgo eso ha permitido también que muchas personas no lleguen al estado severo que se hubiera desarrollado o que se desarrolló al inicio que todos llegaban en ese estadio a los hospitales al mismo tiempo ahora poco a poco se está comenzando a manejar de esa manera sobre todo en las partes de las ciudades donde tenemos más información pero aquí quiero aprovechar para lo siguiente toda la información todos los mensajes están en castellano y pensado desde la perspectiva de los que vivimos en el pacífico en el centro norte del país pero no está pensado ni en la lengua ni en los enfoques de las comunidades rurales comunidades indígenas estas personas no están recibiendo los mensajes que ya nosotros manejamos y por lo tanto hasta ahorita están comenzando a convivir sin información en completa desinformación del problema y están empezando a tener el mismo impacto que tuvimos nosotros al inicio que se puede concluir sobre la controversia que está planteada en torno a las pruebas que hasta el día de hoy el Ministerio de Salud mantiene en secreto la OPS ha emplazado abiertamente al gobierno de Nicaragua a que brinde información y a que brinde los resultados no hay absolutamente ninguna reacción del gobierno hay alguna forma de presión efectiva para obligar al gobierno de Nicaragua a brindar esa información Lionel yo no creo en realidad que haya manera de presionarlos para que lo de ellos creo que la tienen y la tienen oculta sin embargo recordemos lo siguiente las decisiones tienen que ser basadas en datos basadas en la información que tenés si vos presentas estos datos y la realidad no es esa su manera de actuar va a ser totalmente diferente por lo tanto es importante acercarse a la realidad uno dos hay que recordar que con esta enfermedad el examen de laboratorio se vuelve fundamental porque una de las estrategias en el mundo para poder controlar y separar a la gente que está positiva de la que no está positiva porque la que está positiva puede transmitirle antes de que comience los síntomas entonces es fundamental hacer el examen de laboratorio o sea a esta altura no la tienes a esta altura no tenemos esa posibilidad ni en un lugar público ni en un lugar privado cuando deberías tenerlo porque el Ministerio de Salud necesita más información no menos información y no se está utilizando como una de las herramientas fundamentales en el control de esta epidemia el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona es fundamental el hecho de que vos tengas también información si el paciente es o no es caso porque se puede confundir con otras cosas fíjate que aquí decíamos tos dificultad respiratoria fiebre tos dificultad respiratoria es covid bueno en algunos en algunas cosas que hemos revisado de pacientes que se han visto por teléfono fíjate que la mayoría hay gente que no no comienza con eso o sea la fiebre te da como el como el como el 11% de los pacientes en cambio más de la mitad de los pacientes tienen pérdida de olfato o sea ese tipo de datos es lo que necesitamos en este país para tomar decisión y no quisiera irme sin contestarte que efectivamente cuando vos tenés a los familiares en el hospital el problema es que vos vas a estar esperando con otro montón de familiares ahí en las puertas y eso transmite la enfermedad entonces si te quedas en la casa y el paciente está más de tres metros de distancia tomando las medidas correspondientes yo te diría que es menos riesgo estar en la casa siempre y cuando no tenga enfermedad complicada como presión en el pecho o dificultad para respirar Rafael la semana pasada se conoció que el Ministerio de Salud está tomando muestras de sangre a personas que fueron contagiadas por el covid-19 y se recuperaron no se conoce si les han solicitado su consentimiento ni tampoco cuál es el objetivo de estas tomas de sangre cuál sería el propósito de ese estudio por parte de las autoridades si más que estudio pareciera ser que están desarrollando una estrategia de identificar pacientes que han sobrevivido a la enfermedad y por lo tanto la hipótesis es que han desarrollado inmunidad a la misma y que tienen anticuerpos en su organismo que al extraerlo a través de la sangre y procesarlo pudiera servir para utilizarlo como parte del tratamiento en personas afectadas de manera severa eso no estaría mal si se hiciera con toda la información explicando a la población el propósito y teniendo claro la intención sin embargo la información que se ha conseguido ha sido información así de murmullo de búsqueda de qué es lo que está pasando de personas que han dicho a mí me buscaron y me ofrecieron que si yo daba mi sangre me iban a dar una casita entonces hay muchas cosas que están raras que no corresponden a la lógica de el actuar de un rector de la salud en un país que debería estar garantizando las acciones en función del interés y la necesidad de toda la población entonces por qué se está haciendo todavía quedan varias interrogantes para responderla una última cosa cuál cómo evalúan ustedes el nivel de contagio del gremio médico todos los días hay la noticia de que falleció un médico en algún lugar de Nicaragua y por el otro lado los médicos están denunciando que ahora están siendo reprimidos o amenazados para impedirles que reciban donaciones donaciones para protegerse y para proteger su salud pero bueno pareciera entonces que dentro del sistema de salud dentro de los hospitales hay personal hay autoridades que no están realmente facilitando la protección de los médicos hay 13 mil según la información oficial hay 13 mil equipos de protección pero sinceramente yo no te puedo decir dónde están lo que yo sí te puedo decir es que la sociedad civil ha dado dinero y han aportado para darle equipos de protección a los trabajadores que en algunos lugares se han entregado en muy pocos lugares se han entregado a las autoridades porque han sido bien receptivas y efectivamente lo han distribuido entre los trabajadores pero en la mayor parte de los lugares esta entrega es personal información que tenemos nosotras que le dijeron al personal de salud que ellos se tenían que comprar su equipo entonces la gente si se está protegiendo ese equipo no se lo han estado quitando si hubo una campaña diciendo que las donaciones estaban contaminadas que no sé qué hombre si te dan un plástico lo lavo no miro yo que exista ningún problema con eso yo creo que a estas alturas donde cada tres nicaragüenses dos conocemos casos de COVID-19 o fallecidos según les cuenta de Sigaluz que recientemente realizó es más que obvio porque tenemos este problema serio y que es necesario proteger a los trabajadores de salud hasta la fecha han fallecido más de 74 trabajadores de salud en primer lugar médicos después enfermeras y resto personal de sindicatos de administración etcétera y hay más de 700 trabajadores de salud enfermos aquí lo triste es que cuando hubieron 32 fallecidos ¿verdad? que los mismos médicos pasaron la información había dos que no habían fallecido por suerte qué alegre ¿verdad? que no fallecieron entonces se bajó a 30 pero eso fue hace un mes y en un mes hemos duplicado el número de muertos esto es grave ¿verdad? y se siguen en campaña como tratando de decir que no han muerto pues ahí están los muertos están los muertos con las fotos y todo y la familia ha estado apoyando eso entonces me parece que es ridículo estar tratando de tapar el sol con un dedo pues que lo que tenemos que hacer es realmente reenfocarnos que no se toman las medidas que se tenían que tomar en su momento está bien ya no vamos a ir para atrás veamos para adelante porque hay mucho camino por recorrer y mucha prevención es necesario en este país porque no tenemos un tratamiento ni preventivo ni curativo y es un tratamiento en base a los síntomas eso es lo que dicen los epidemiólogos Jonel Arguello y Rafael Amador continuamos con la masacre de Carazo ocurrida hace dos años y el asesinato de Josué Mojica que continúa en la impunidad que no me arranque hola amigos soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes muchas gracias hace dos años un día como hoy 8 de julio se ejecutó la masacre de Carazo perpetrada por la policía y paramilitares en la llamada operación limpieza en los municipios de Diriamba Dolores y Ginotepe que dejó decenas de muertos y heridos y miles de exiliados Yader Luna conversó con la madre de Josué Mojica uno de los jóvenes asesinados cuyo crimen continúa en la impunidad y nos cuenta la historia no lo van a matar no lo van a matar no no mira no 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 y siempre recuerdo esa imagen de que cuando vinieron a enseñarme a mi hijo tirado en la calle ensangrentado eso no lo puedo olvidar eso no se me quita de mi mente decenas de jóvenes fueron torturados y asesinados durante la jornada más sangrienta de la operación limpieza en Diriamba Dolores y Ginotepe el 8 de julio de 2018 lo que estaba tomando mi hijo era foto video de lo que estaba aconteciendo porque mi hijo no andaba a arma y este y lo que me cuentan ahí los vecinos como se ensañaron contra mi hijo que le dieron una estocada en su corazón para terminar con su vida y no le bastó eso sino que agarraron del fusil el fusil Aca dice que con una Aca le quebraron su costillita porque él llevaba quebrado su costilla porque yo me di cuenta hasta que él se lo estaban componiendo aquí unas enfermeras que él llevaba quebrada su costillita y dislocado su hombro y después lo echaron en una bolsa plástica dice que se le encamaron en su cuerpo se le engancharon en su cuerpo y bailaron con él y después lo echaron en una bolsa plástica negra y lo tiraron en una jailu su madre buscó su cuerpo pero los paramilitares negaban haberlo asesinado como le digo se ensañaron contra mi hijo y yo anduve desesperada buscándolo cuando yo llegué a ese lugar solo encontré la sangre de mi hijo y yo me arrodillé allí en la sangre yo tocaba la sangre de mi hijo yo gritaba que me dijeran dónde estaba mi hijo después me vine con una foto de mi hijo y me enfrenté con ellos allá en el parque en el parque central a mí me acompañó aquí varias como cinco mujeres entre ellas iban familias mías hicieron este agarraron unas unos palos de escoba y agarraron unos trapos blancos camisetas y ellas iban detrás de mí y yo iba con la foto de mi hijo estando en el parque yo pues ellos no me decían ellos dicen eran conocidos porque me dicen su hijo no lo han matado nosotros solo andamos dice recogiendo lo que era limpiando dice pero no han matado a nadie los tiraron en las redes no dice allí dice solo inventan esto que el otro pero le digo yo entreguenme a mi hijo y me decía señora si yo vi a su hijo me dice uno de ellos que iba para donde su tía como saben ellos que iba para el lado del cementerio donde vive mi hermana y me dice otro después yo vi a su hijo que iba para el lado de su novia que es al lado de Dolores entonces era gente conocida y pero estaban encapuchados que yo no pude pues reconocer elisabeth pelásquez no pudo enterrar a su hijo en paz ni una flor llevó a mi hijo porque estábamos rodeados de paramilitares cuando iba por el parque ellos estaban celebrando ellos con armas tiraban tiraban con los morteros y ellos andaban al aire y gritando aun cuando estaba enterrando a mi hijo ellos pasaron unas camionetas allí fue algo muy triste porque ni una flor pudo llevar mi hijo ni nada ni la bandera porque él usaba la bandera porque él salía en las marchas el 2 de noviembre de 2019 elisabeth descubrió que la tumba de su hijo había sido profanada andaba en el mercado iba a comprar unas flores y mi hijo me llegó a decir de que es que me montara en la moto y que fuéramos no me quería decir él mi hijo porque ya lo había llamado mi hermana vive cerca mi hermana le avisó a mi hijo y mi hijo me fue a traer al mercado y me dice montate mami ajá que pasó le digo yo sin las flores porque no montate me decía y que pasó le decía yo entonces me dice vamos al cementerio porque destruyeron la bovea de Josué entonces yo me desesperé yo pensé que me lo habían sacado de allí como son tan malos esa gente yo pensé que me lo habían sacado de allí cuando yo lloraba iba llorando desesperada no era la hora de llegar ahí a la bovea y cuando llegué estaba pues su fotito que le puse cerámica con mucho esfuerzo este se la tenía ahí se la puse bonita con su foto y le desbarataron todo eso las fotos la cerámica todo eso fregaron un nicho que le había hecho lo desbarataron ahí o sea no han dejado ellos ni ya aún mi hijo lo que le hicieron no lo han dejado ni descansar allí sus restos a Josué lo recuerdan como deportista y fanático del equipo de fútbol dirienjen lo buscaba mucho aquí de los equipos porque él siempre fue delantero y desde pequeño yo lo llevaba lo metí en los equipos yo pequeño y yo celebraba sus goles de él me acuerdo que fui a una vez aquí donde Tulio a comprar las camisas las tres camisas la de mis dos hijos y la mía la de mi pareja también fuimos a comprar las camisas para ir a a ver el triángel y ellos salían pues con sus amigos yo salía con mi esposo pero todos nos íbamos a ver ahí y jugar dos años después del asesinato su madre no cesa de reclamar justicia me hace demasiada falta mi hijo solo le pido a Dios que me dé fuerza porque yo digo yo estoy viva por la misericordia de Dios porque yo quise este acostarme y nunca más levantarme de una cama yo no quería levantarme pero a mi me aconsejaron si vos no te levantas ahí quien va a luchar por tu hijo también porque yo quiero que se haga justicia y yo dije verdad si yo me quedo en esta cama no voy a poder luchar me voy a morir quiero que se haga justicia por el asesinato de Josué es el reclamo de justicia de la madre de Josué Mojica continuamos con los nicaragüenses originarios de la costa caribe que están varados en la isla de gran caimán y en varios cruceros turísticos en distintos países la semana pasada regresaron al país 135 trabajadores de cruceros turísticos que estaban varados desde hace meses en la isla de curazao sin embargo quedan más de 500 trabajadores mujeres y hombres la mayoría originarios de la costa caribe varados en la isla de gran caimán en el caribe y en otros países que no pueden regresar a sus casas por el impedimento de las autoridades el me rivas conversó con una tripulante de un crucero que se encuentra en barbados y nos cuenta la historia queremos regresar a nuestra patria es un derecho constitucional que tenemos como nicaragüenses más de 500 nicaragüenses están varados desde hace tres meses en islas caimán y en cruceros de turismo ante la negativa del gobierno de nicaragua de permitirle su repatriación todos son trabajadores de la industria turística y hotelera que han perdido sus empleos a causa de la crisis sanitaria del covid-19 hay un buen número de nicaragüenses el último número del cual me di cuenta eran de casi 300 estaban tratando de regresar a Nicaragua Ernie Attil es originario de Bluefields trabaja en Islas Caimán y tiene tres meses esperando una respuesta para retornar a su país han habido muchos vuelos de repatriación a otros países México Dominicana Jamaica Honduras las Filipinas India Canadá Inglaterra Estados Unidos para mencionar algunos países y quisiera recalcar también de que el primer país que se programó para eso fue Nicaragua y aún estamos acá El pasado 15 de abril la aerolínea Cayman Airways informó que realizaría vuelos hacia Managua para repatriar a los nicaragüenses de la isla sin embargo el gobierno de Nicaragua rechazó los vuelos alegando el cierre de sus fronteras que nunca hizo oficial El gobierno de Cayman nos prometió a nosotros que iban a seguir intentando haciendo esfuerzos para tratar de 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 que se diera el vuelo siempre y cuando el gobierno de Nicaragua permitiera la entrada El derecho al retorno es uno de los principios más básicos del derecho internacional Jonathan Duarte es un NICA estadounidense que brinda asesoría a los nicaragüenses que se encuentran varados en Islas Caimán y en cruceros turísticos Un grupo de 170 nicaragüenses que estaban trabajando en Royal Caribbean llegaron a Barbados ya la línea de cruceros había hecho los arreglos con la dictadura había un avión privado listo para traerlo y sin ninguna razón simplemente le dijeron no tienen permiso de entrar a Managua y en un par de horas vino un correo de parte de la línea de cruceros a todos los embarcados diciéndole que habían recibido una nota de la cancillería nicaragüense diciéndole que no iban a poder retornar hasta el 10 y perdón hasta el 13 de julio pero tampoco le dieron una razón ahora estamos fuera en el mar en el carribe barbedos estamos fuera ahí flotando Carla es tripulante del crucero de la compañía Royal Caribbean el gobierno de Nicaragua ha impuesto condiciones para la repatriación de los nicaragüenses extraoficialmente conocí de algunos contactos que tengo en la línea de crucero que el gobierno de Nicaragua está pidiendo exámenes de COVID lo cual me parece bien la otra cosa que le piden es un avión privado y para mí lo más insólito de lo que están pidiendo es esencialmente que paguen los gastos operativos del aeropuerto o sea el salario de la persona de migración el tiramaletas el que limpia el aeropuerto las luz todo 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 esencialmente están extorsionando a las líneas de crucero y si no pagan eso no van a permitir dejar a los nicaragüenses preguntamos a la cancillería de Nicaragua las razones del gobierno de impedir la repatriación de estos nicaragüenses pero nos dijeron que llamáramos al ministerio de gobernación pero en gobernación nos pidieron nuevamente que consultáramos con cancillería ¿Usted ya se comunicó con gobernación? no, no me he comunicado con gobernación ¿2253? sí 8096 ok ¿Puede votarse con cancillería? de cancillería me pidieron que llamara gobernación vamos a hacer el enlace de la llamada ahí con cancillería hace unos minutos llamé para consultar sobre los nicaragüenses que se encuentran varados dígame sí, usted me remitió con gobernación y en gobernación me pidieron que llamara a cancillería tienen que anotar, le voy a facilitar un correo el pasado 30 de junio retornaron al país un grupo de 135 nicaragüenses que pertenecían a las compañías de cruceros comerciales Carnival Cruise Line y Princess Cruise Line sin embargo, centenares continúan a la espera de una respuesta desde hace tres meses nosotros estamos acá sin trabajo y estamos acá gracias al buen corazón del gobierno y las personas de las Islas Caimán que nos han estado apoyando además de la región del Caribe hay grupos de nicaragüenses varados en cruceros ubicados en Sudáfrica, Dubai, Inglaterra, Italia y Brasil con probabilidades más remotas de conseguir un retorno inmediato El estado no tiene ni ha tenido ningún interés en resolver las problemáticas que vive la comunidad costeña mayoritariamente es esa comunidad la que está embarcada Las familias de los nicaragüenses varados originarios de Bluefields no han recibido ninguna respuesta clara por parte de las autoridades locales El alcalde y la vicealcaldesa, ellos nos dijeron que ellos iban a hacer todo lo posible pero iban a hacer todo lo posible para ver qué se puede solucionar pero no estaban seguros porque no estaban en manos de ellos Los familiares organizaron una protesta en demanda de una respuesta inmediata a la solicitud de repatriación pero fueron reprimidas por la policía Cuando ya salen del diálogo con la alcaldesa nosotros dijimos que vamos a dar un pequeño recorrido con la bandera azul y blanca cuando sacaron a la bandera pues había un ICB policía de aquí de aquí sale con un guardaespaldas que tenía un arma ahí en la mano y cuando miramos detrás de ellos filas de antimotines Los pobladores en Bluefields relacionan el desinterés del gobierno por la repatriación de sus ciudadanos con el abandono histórico del estado con la región caribeña El gobierno ni siquiera sabe cuánta gente está embarcada para comenzar ellos no tienen un censo y además manejan de que la mayoría de la gente que está embarcada es gente aquí negra de la costa atlántica que para ellos significamos poco o nada Las trabas impuestas por el gobierno de Nicaragua para la repatriación de los nicaragüenses podría repercutir en las oportunidades laborales futuras de estos ciudadanos Una cosa que sí me preocupa muchísimo porque yo fui consultor de Royal Caribbean es más, yo contraté a todos los gerentes de dos de los barcos y me recuerdo claramente que había una lista de países problemáticos donde no podíamos reclutar Mi preocupación es que pongan a Nicaragua en esta lista de países problemáticos porque esta es una fuente de empleo importantísima para la costa caribe de Nicaragua ya que no hay empleo por culpa del gobierno Una de las mayores demandas de nuestra región ha sido el empleo y esto el estado ha sido incapaz de resolverlo muy por el contrario ha más bien promovido una política de exportar mano laboral nicaragüense no importa quién por eso estamos en esta situación y vemos la bandada de gente que se está dejando venir El artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio y regresar a su país entonces el régimen está violando los derechos humanos de sus propios ciudadanos y de ley internacional que se pongan la mano en la conciencia y que permitan el vuelo de repatriación ya que yo no veo ningún motivo obvio por el cual se nos estaría negando la entrada ni a nosotros que estamos en las Islas Caimán ni a la gente que está embarcada Ese es el trama que viven los trabajadores de los cruceros turísticos que perdieron sus empleos como resultado de la pandemia desde hace varios meses y no pueden regresar a Nicaragua por el impedimento de las autoridades y ahora nos trasladamos hasta la Ciudad de México para conversar con los jóvenes escritores Fátima Villalta y José Adiak Montoya que se encuentran exiliados en ese país Claudia Tijerino nos cuenta la historia Las influencias de un escritor no tienen que ser necesariamente literarias o estrictamente literarias pienso que cualquier disciplina artística se puede nutrir de absolutamente todas las otras disciplinas artísticas Sentía que no podía escribir algo solamente porque la gente quisiera leer algo de mí sino que se tratara de algo que yo realmente quisiera hacer algo de lo que yo quisiera hablar en este momento Fátima y José Adiak son nicaragüenses 26 y 33 años respectivamente se dedican a la literatura y tomaron la decisión de salir del país y rehacer sus vidas en México desde el año 2018 cuando inició la crisis sociopolítica en Nicaragua Hoy experimentan no solamente la migración sino una pandemia mundial en un país que no es el de ella y él Rehacer la vida en otro lugar siempre supongo que supone un un gran reto para cualquier persona más en las circunstancias asiagas y las circunstancias desfavorables en las que las personas a veces tienen que salir de manera forzosa de sus países como te comentaba antes por suerte México es un país que abraza muy fuerte en mi caso como una en mi caso es un gran medio en el cual poder desarrollarme porque la vida cultural acá es infinita, es inmensa la industria editorial que es la que me compete como escritor y como autor pues es eso precisamente una industria algo que en Nicaragua obviamente no existe como podemos saberlo todos difícil pues dejar a todos los amigos la mayoría de amigos que tengo igual están regados ahora por el mundo han habido altos y bajos a lo largo de estos dos años a veces más bajos que altos pero trabajando con convicción de que pronto de que más pronto que tarde pues las circunstancias puedan ser favorables Es complicado porque un año y medio en realidad no es mucho tiempo creo que los primeros meses siempre son como de adaptarse al principio uno no ha decidido si se va a quedar o se va a ir tenés la maleta siempre hecha y pensás que hay un boleto abierto para regresar y luego una decisión que se va tomando como poco a poco Es complicado México cuando uno es centroamericano porque al mismo tiempo que estás muy cerca estás muy lejos para la gente geográficamente estamos muy cerca pero en el imaginario en realidad no lo estamos tanto pues la gente identifica te identifica como centroamericano por las caravanas o por esta cuestión migrante Pero la migración no ha sido solamente gris también trajo inspiración para nuevos proyectos Mi trabajo mayoritariamente bueno estaba dando como talleres de literatura con niños de primaria que ha sido una experiencia muy bonita pero principalmente mi trabajo ha sido lo que hacemos en Hora Cero por ejemplo donde yo soy la codirectora bueno y actualmente espero entrar pronto a una maestría en la Universidad de Guadalajara en Ciencias Sociales todo esto ha sido útil como para reconectarme con hacer literatura y tener una rutina para escribir también es muy importante entonces bueno siempre quise trabajar todos estos relatos de la historia nacional de alguna forma pero también no jugar con ellos a mí algo que me parece muy interesante de la literatura es que puedes jugar con la realidad y desdoblarla y trastocarla y hacer mundos alternos y reescribir lo que pasó entonces estoy trabajando como una serie de cuentos alrededor de cierto hecho histórico con cierto hito de momentos pero sí deshaciéndolo desde la ficción Mi nueva novela que sale con editorial Seix Barral del grupo Planeta estaba prevista a estar en librerías de México y luego en librerías de toda Latinoamérica a partir de abril de este año sin embargo abril pues ya estaba completamente tomada todo el mundo por el virus por la pandemia entonces se tuvo que posponer la salida física de la novela como tal la novela se puede encontrar de manera digital para Kindle por ejemplo pero al libro físico le ha costado obviamente viajar de hecho salió de imprenta y se quedó haciendo también su cuarentena la novela se llama Aunque Nada Perdure y la novela narra la vida de la escultora danesa nicaragüense Edith Gron que si bien tal vez para muchas personas sea un nombre desconocido estoy seguro que todos que todas en Nicaragua conocemos identificamos su obra monumental su obra monumental abarca desde el busto de Rubén Darío que todos conocemos que está en el lobby del Teatro Nacional por ejemplo al Andrés Castro que está en entrada de la Hacienda San Jacinto muchísimo reconocemos esta obra monumental del artista pero no sabemos la historia de vida que hay detrás de ella que es una historia muy fascinante es una historia completamente literaria que yo solo me di a la tarea de relatar como una suerte de medium ella llegó a Nicaragua en los años 20 con una migración danesa que se dio desde Europa avanzando hasta Nicaragua donde se había prometido tierra para una para la fundación de una colonia danesa en el norte de Nicaragua en Matagalpa a lo largo de su vida personal en la cual hay drama hay accidentes hay enfermedad hay amor y por supuesto ese ímpetu absoluto por el trabajo por el trabajo artístico de cierta forma ella murió en 1990 entonces de cierta forma al contar su historia de vida también puedo tomar como telón de fondo la historia del siglo XX en Nicaragua ¿no? entonces de cierta forma al narrar su vida también narró como telón de fondo el siglo XX de Nicaragua que es uno de los más convulsos y por ser uno de los más convulsos es uno de los más ricos para cantera artística y literaria ¿no? lo más duro es estar lejos de mi familia lejos de mi familia sabiendo cómo están las cosas en Nicaragua no solo mi familia mi gente es una incertidumbre constante un... tener que... tener un plan B, C, D sobre... qué va a suceder qué hacer si sucede algo y... creo que mi día a día es levantarme preguntarle a mi familia cómo está preguntar si saben de alguien que está enfermo que tomen medidas de prevención hablar sobre lo que está pasando y... leer noticias de Nicaragua realmente paso leyendo todo el tiempo noticias de Nicaragua de cierta forma es difícil decir que... que esto pueda impactar de manera positiva algo ¿no? porque atrás ha tocado el mundo y es una crisis compartida que nos ha tocado a todos los seres humanos eh... sin embargo pues he encontrado eh... en este tiempo cierta forma de organizar y... eh... y dedicarme pues a la escritura de una novela que tenía... que tenía... eh... en pausa desde hace algún tiempo y... en estos tres meses he logrado avanzar mucho estoy a punto de... de terminarla entonces intento siempre he sido un autor bastante desordenado sin... sin esa disciplina de sentarte a escribir todos los días de una hora a... a otra ¿no? ¿no? como horario definido como de oficina sin embargo he tenido pues la oportunidad de... de avanzar bastante eh... en este... en este encierro digamos creo que la literatura y el arte es... en este momento sí... un buen vehículo para poder eh... salir de las cuatro paredes en las que estamos encerrados y... y... estar... presentes de cierta forma a través de la imaginación y a través de las obras artísticas en otros mundos y en otras realidades continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente esperando que no se dejen guiar por la falsa normalidad que la estupidez nos vende y sigan cuidándose ustedes y los suyos vemos en estos días como la dictadura se desmorona las sanciones internacionales siguen multiplicándose enfrentan mucho malestar interno por el pésimo manejo que han hecho del COVID-19 que le ha costado y le sigue costando la vida a cientos de micas entre ellos a militantes del FSLN que creyeron la sarta de mentiras que Rosario Daniel y todas sus repetidoras serviles en radio y televisión dijeron sobre el coronavirus y que por supuesto han resultado ser patrañas la verdad es que su amado se queda los está dejando morir y eso no tiene nada contenta a sus bases por si eso fuera poco la economía va para el carajo más rápido que lo que avanza la calvicie del dictador o las arrugas de la vice dictadora ni con sus engaños de actividades ni con sus brutales alzas energéticas ni siquiera indolentemente cobrando de más por el material médico necesario para tratar el COVID logran cuadrar las cuentas sumémosle a eso también que el reloj no perdona y las momias cada vez menos pueden dejar su respiradero como les decía la dictadura se cae a pedazos pero no se le logra dar el golpe de gracia porque quienes se suponen recoger el sentir popular están más preocupados discutiendo por casillas cuotas espacios huesos y la decencia de la indecencia divisora el pueblo le brindó a la clase política tradicional la oportunidad de ser un factor de cambio pero si esa invitación a sumar más bien la ocupan para restar si van al raid y quieren manejar es quizás entonces hora de replantearse el valor que puedan tener en esta lucha que no es otra que la unidad necesaria para salir cuanto antes de la dictadura bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches un saludo